No me vienes así. Ahorita le marco. Con la mujer que anoche me devolvió la alegría de vivir, por favor. Ya habla, mi amor. ¿Cómo te fue? Complicado. Hablé con mi papá, con Elvis. Su mamá nos declaró la guerra. Ah, qué caray. Qué mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que nos veamos? No, no, no. Por ahora lo mejor será que seamos precavidos, que cuidemos lo nuestro. Es lo más importante. Sí, claro. Voy a revisar el pedido. Lo llamamos. ¿Qué pedido? Gracias. Bueno, Julieta, ya no entró alguien. ¿Qué quieres? Saber si te acostaste anoche con mi marido. ¿Qué te pasa, costurera? ¿Te comieron la lengua los ratones? Reconoce de una vez que te acostaste con mi marido anoche, colfa. No sé de qué me hablas. Y lo mejor es que te largues de mi tienda. Mira nada más la carita que tienes. ¿Creíste que no me iba a enterar? Aprende, mugrosa. Cuando una mujer quiere cuidar lo suyo, le salen ojos, ojos por todos lados. No tengo por qué responderte. No somos amigas ni enemigas. Así que, por favor, lárgate. Deberías de mirarte a un espejo. ¿De verdad tú creíste que una ordinaria, corriente como tú, se puede comparar con una mujer de mi clase? Lo sé porque el mismo Antonio me lo dijo. Te quedaste muda porque es cierto. Estás mal. Si crees que me vas a enredar con tus intrigas, pierdes el tiempo. Mira, pega botones. Mis hijos me dijeron que Antonio no durmió en la casa. Así que yo lo presioné hasta que me lo dijo. Me dijo, sí, me acosté con Julieta y me la pasé muy bien. Apenas me acabo de ir de mi casa y tú como una golfa, revolcándote con mi marido, como lo que eres, una cualquiera. Si tienes algún problema, resuélvelo con él, pero no me metas a mí. Eso es imposible porque ya estás metida hasta las manitas. Antonio y yo teníamos un matrimonio ejemplar hasta que tú llegaste. ¡Eso no es cierto! Cuando conocí a Antonio y yo, su matrimonio estaba destruido. Un mal día no acaba con una relación. A menos que se atraviese una vulgar ofrecida, corriente como lo eres tú. Qué fácil, ¿verdad? Culpamos terceros. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No voy a soportar tus insultos. Si no te largas ahorita, voy a llamar a la policía. Haz lo que te dé la gana, pero espero que tengas un poquito de vergüenza y se lo digas a tu novio. ¿Eso es problema mío? Lo que tu exmarido haga es problema suyo. ¿Por qué no asumes tus errores y dejas de ser tan patética? Tú no eres quién para venir a insultarme, mugrosa. Primero lávate la boca antes de decir mi nombre, corriente mugrosa. Porque hasta ahora yo jamás he destruido el hogar de nadie como tú.